Iván Medina lleva 24 años intentando probar en todas las instancias y a todo el mundo que a su mujer, Janeth Valderrama, y al niño que llevaba en su vientre los mató del glifosato que un avión de la policía colombiana arrojó cuando ella estaba lavando ropa. La pareja vivía en Solita, una remota zona rural del departamento de Caquetá, con sus dos hijas pequeñas y estaban felices porque Janeth esperaba a otro bebé. Ese lunes Iván llevó a las niñas a la escuela y Janeth se fue a lavar al río. Ahí fue donde escuchó el estruendo de la avioneta de la policía que expulsó el herbicida sobre cultivos ilícitos antes de que pudiera refugiarse en su casa. Estaba embarazada y el bebé pues al momento por ahí como a la medianoche ya comenzó a moversele en el estómago y ella a sentir esos dolores inmensos hasta que me tocó sacarla para Florencia y allá dijeron que el bebé ya estaba muerto. Entonces pues ahí inmediatamente le hicieron un desgrado y le sacaron al bebé y ella siguió enferma. Hasta la final me la remitieron para la valla de Lili y allá murió a los 20 días, a los 22 días. A Medina, que nunca quiso volver a su parcela en Solita, le tocó hacer de papá y mamá para sus hijas. La Corte Constitucional Colombiana prohibió la aspersión aérea con glifosato en 2017 porque está comprobado que puede provocar cáncer, una decisión que el anterior gobierno de Iván Duque intentó revertir sin éxito. Los daños causados por herbicida son conocidos desde hace tiempo, pero los efectos particulares en mujeres y niñas han sido temas invisibles, considera una abogada llamada Cristina Rosero del Centro de Derechos Reproductivos. Gracias. Gracias. Gracias.